Sí, gracias. Y anteriormente le prometíamos imágenes actualizadas de Cienfuegos. Y es que aunque el ojo del huracán Irma no pasó directamente sobre el centro sur de Cuba, varios cienfuegueros lo catalogan como uno de los mayores de sus vidas. El colega Primitivo González nos trae varios de estos testimonios, también algunas imágenes que muestran las secueras de Irma en la Perla del Sur. ¿Cómo amaneció Cienfuegos este domingo? Veamos. Después de 30 horas de vientos máximos sostenidos entre 65 y 70 kilómetros, racha superior a los 90 y la furia del mar con olas de más de 2 metros, mostramos parte de las secuelas del huracán Irma en la Perla del Sur, donde se aprecia desolación y tristeza. Los cienfuegos, con la experiencia de haber sufrido los embates directos de tres huracanes en los últimos 21 años, tienen sus consideraciones de la azotea Irma. Catastrófico ha sido esto, para mí ha sido uno de los peores. Y estábamos preparados, porque yo sí estaba preparada para eso. Yo estaba preparada para esperarlo. Y muy grande, muy grande ha sido. ¿Mucho tiempo? Mucho tiempo, mucho aire y de muchos días también. El agua me llegaba a todo esto aquí, y pueden ver el mar allá atrás como está en estos momentos. Así que este ha sido más fuerte de todos, y es más largo, muchas horas con lluvia, con vientos más fuertes que ninguno. Hace 55 años que vivo y jamás en la vida he visto esa gente historia. Primera vez que, oye, 30 y pico de horas azotando con viento y agua de vez en cuando, intermitentemente. Nunca, primera vez. Aunque persisten los vientos de tormentas tropicales y chubascos intervalos por doquer en las ciudades sin focos, sin estar en fase de recuperación, usted puede encontrar a quienes limpian y organizan sus casas y cuadras. Primitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Imágenes que muestran la desolación y la tristeza características después del paso de un huracán. En este momento podemos decirle también que persisten rayas de viento con fuerzas de tormenta tropical y que se mantienen las inundaciones costeras en nuestro litoral. Ahora nos vamos hacia otro punto de la geografía Cienfueguera. Desde Cumanayagua tenemos comunicación con nuestro corresponsal allá, Guillermo Martínez López. Adelante, Guilla, actualízanos. ¿Cómo está Cumanayagua? Sí, gracias. Un saludo desde Cumanayagua. Estuvimos por acá por el Consejo de Defensa Municipal y nos informaron que de forma total en el territorio existen 2.130 evacuados, de ellos 586 en centros y de 1.544 en casas de familia. También tengo como dato que de ese total 72 son menores que están atendidos en estos centros de evacuación. Se han visto, nos decían y nos informaban acá en el Consejo de Defensa, que se han visto viviendas afectadas totalmente. La caída de árboles ha sido determinante e importante en este paso por Cumanayagua del huracán Irma. Hay interrupciones en las líneas eléctricas, en las líneas telefónicas, además los centros estatales, afectados seriamente, escuelas, círculos infantiles, todo tienen afectaciones que en este momento se están cuantificando. En la mañana de hoy estuvimos por las montañas y allí pudimos observar que hay una destrucción total fundamentalmente de árboles. Hay muchos árboles caídos que están propiciando que las incomunicaciones para varios asentamientos. Incluso no pudimos llegar hasta la localidad del nicho porque no lo permitía, aunque también está incomunicado todavía por la crecida del río. Estuvimos conversando con el director de la empresa municipal agropecuaria acá en Cumanayagua y nos decía que hay serias afectaciones en las plantaciones de café, producto de la caída de los árboles. Por supuesto, como consecuencia, el árbol afecta la plantación y la caída del grano. En estos momentos ya ellos prácticamente van a comenzar a cuantificarlo, pero sí hay serias afectaciones. Además, la planta de beneficio de café aquí en Cumanayagua sufrió serias afectaciones en la cubierta de impermeabilización, que también lo pudimos ver en el Policlínico Rural de Crucecita, que hay serias afectaciones en esta parte. Quiero informarles que todavía llueve en el momento que hicimos el reportaje, que hicimos el recorrido, todavía llueve en las montañas y hace viento fuerte que lo pudimos contratar allí. Estuvimos conversando con los compañeros de la empresa eléctrica y nos decían que ya estaban comenzando a tratar de solucionar las averías dentro de las posibilidades de lo que se pueda para lograr la conexión al sistema lo más rápido posible. Y con los compañeros de Texas nos decían que las averías es fundamentalmente en las líneas. Además, la montaña en este momento, nos decía el director, que está incomunicada por causa de que se agotan las baterías. O sea, que no es una rotura en la infraestructura como tal de Texas, sino que las baterías en estos lugares se agotan y por supuesto que se apagan. Es la causa que en este momento está incomunicando la incomunicación en la parte de montaña. Y como dato curioso, estas lluvias vinieron a beneficiar el embalse a la vanilla. Tenemos como dato primario que nos daban aquí en el Consejo de Defensa que se encuentra el 35% de llenado. O sea, que esto es significativo y nos alegra esta cifra de agua que ha caído en las montañas. Y en la localidad del Naranjo, nos decía Freddy Luis, quien es diputado de la Asamblea Nacional y es el presidente del Consejo ahí en esa zona, que llovió intensamente en la localidad del Naranjo. Incluso todavía están incomunicados por la crecida del río. Esos son los datos que tengo por acá de lo que ha sucedido en Cumanayagua. Les prometo que en otros contactos vamos a darles y a llevarles las imágenes de todo lo que sucedió y sucede ahora en la etapa de recuperación acá en el municipio de Cumanayagua. Sí, muchísimas gracias, Guille, por actualizarnos. En estos momentos, todo el territorio cienfueguero carece de electricidad. Datos preliminares indican que el huracán no ocasionó grandes daños en las redes eléctricas. Sin embargo, hay que esperar a que la provincia pase a la fase recuperativa para cuantificar las afectaciones y comenzar a restablecer el servicio paulatinamente. La colega Damaris Leyva Feijó pudo conversar con el jefe de despacho de la empresa eléctrica. Ella nos trae los pormenores. Adelante. Directivos de la empresa eléctrica provincial de Cienfuegos evalúan datos preliminares sobre los posibles daños que provocó Irma en el territorio sureño. Tenemos informaciones que no han llegado, pero todavía no tenemos la información precisa de los daños. Sí podemos, en algún recorrido que hemos hecho, como parte de este trabajo nuestro, hemos podido apreciar que no se observan grandes daños, al menos en la ciudad. Evidentemente porque se desconectaron los circuitos teniendo en cuenta la velocidad de los vientos. Realmente nos hace más daño ya cuando fallan las líneas por tu circuito, por otras vías, que si las desconectamos en tiempo. Esto fue efectivo, no se encuentran grandes daños. Pero no tenemos todavía la información precisa. Para ello hay que recorrer todas las redes, hacer un levantamiento de todas las redes, poder defectarla. Y entonces a partir de ahí ya tendríamos ya la información precisa de los daños que tenemos en las redes. ¿Cuándo sería esa defectación? Cuando se declare la fase recuperativa. En estos momentos la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes está parada. Aún así existen en el territorio islas de generación que permiten dar servicios aislados del sistema nacional siempre que las condiciones del tiempo lo permitan. No puedo precisar si hoy en día habrá algún circuito que tenga servicios. Si lo podemos hacer, si es posible, si técnicamente es posible, estén convencidos de que nosotros vamos a restablecer principalmente aquellos objetivos previsados como 10. Es decir, que son objetivos de centro de alimentación, es decir, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de acueductos, estamos hablando de lugares donde estén personas, como es centros de evacuación, etc. Es decir, lo que podamos hacer, estamos aquí para eso, estamos permanentes trabajando en ello. A término de esta información, las fuertes rachas de viento provocaban fuertes marejadas en el malecón de la ciudad de Cienfuegos. El camarógrafo llorará mi esposo, Ida Maris Leyva Feijó, sistema informativo de la televisión cubana. Y en este minuto, la colega Anabel Rojo nos actualiza sobre la situación de las telecomunicaciones en nuestra provincia. Ella conversó con directivos de TEXA. Veamos. Más de 4.000 servicios de telefonía básica han sido afectados en Cienfuegos con el paso del huracán Irma. Si bien los baños a la planta exterior de la empresa no son tan significativos, los principales reportes de averías se relacionan con árboles sobre las rutas, postes dañados, así como bajantes y cables en el suelo. Por lo demás se hizo una revisión de todo el estado de la red y realmente la situación hoy a partir de las buenas condiciones que tenía nuestra red no es tan complicada. Las mayores afectaciones han estado producto de los fallos de AC. En muchas centrales que hoy no tienen grupo electrógeno se ve respaldo con batería, se agota la batería y salen del aire. Estamos hablando de centrales aquí en la ciudad de Cienfuegos, estamos hablando de tres gabinetes integrales y también una central que tenemos, una TZ-64 en Ciego Montero. Favorable se califica el estado de la red móvil, donde solo se reportan hasta el momento la salida del aire de cuatro radio bases de un total de 27, que en el territorio garantizan este servicio. Considero que los servicios se pueden restablecer en 72 horas, restablecer y restaurar totalmente en menos de una semana debemos resolver los temas. La dirección de Texas en la provincia aún recepciona el reporte de los principales daños y toma medidas para paulatinamente restablecer todo el sistema y satisfacer así las demandas de la población. Desde Cienfuegos, Anabel Rojo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los actualizamos ahora sobre la situación de los embalses en el territorio. La provincia acumulaba hasta hace unas horas un promedio de 186,6 milímetros de lluvia. Sobresale el municipio de Cumanayagua con 272,5. Los embalses en la provincia estaban a un 79,9% de llenado. Estas cifras deben haber aumentado, ya que en Cienfuegos no ha parado de llover. Algo bueno detrás de los desastres de Irma. De esta manera vamos poniendo punto final a este contacto informativo. Próximamente regresaremos con noticias más actualizadas desde Cienfuegos. Un domingo lluvioso de este lado de la isla. Buenas tardes. Gracias. Gracias.